Ahora vuelve con más fuerza y sabor Te fuiste un día de casa, no hubo motivos ni causas Nada te faltaba en casa, hay mujer mala cabeza Quedé triste y deshecho, yo le he abrazado a tus hijos Pero el mal ya estaba hecho, con otros ya he ido me han dicho Música Te fuiste un día de casa, no hubo motivos ni causas Nada te faltaba en casa, hay mujer mala cabeza Quedé triste y deshecho, yo le he abrazado a tus hijos Pero el mal ya estaba hecho, con otros ya he ido me han dicho Música Lo que viví, al lado de ti Hoy ya no hay lugar, mataste nuestro hogar Contigo ya no, contigo ya no Música ¿Dónde estarás hoy? Contigo ya no, contigo ya no Música 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 Música